La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas hizo un llamado al Ministerio de Salud por el desabastecimiento de anestésicos locales en distintas partes del país. A esta denuncia se sumó la Asociación Odontológica Colombiana. Mónica Bastos nos envió el siguiente informe. Pues bien, lo que esta asociación asegura es que este desabastecimiento no se está dando únicamente en Bogotá, sino también en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle y Santander. Dicen ellos que esta situación ya se había dado en el 2015 y que en su momento el Gobierno Nacional se había comprometido a buscar una empresa que supliera esta demanda de anestésicos en el país. Pues bien, aseguran ellos que esto no se cumplió y que es debido a eso que se está dando de nuevo la emergencia en este momento. Con esta carta dirigida al Ministro de Salud Alejandro Gaviria, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas alertó al Gobierno Nacional de un desabastecimiento de anestesia local. Todos los inyectables de anestésicos locales que requerimos para bloqueos regionales en la analgesia multimodal y en las cesáreas no disponemos de ellos. Por lo menos en la clínica Palermo tenemos desabastecimiento total y en algunas clínicas ya se ha disminuido y yo creo que en cuestión de una o dos semanas ya no va a haber disponibilidad de estos medicamentos que para los pacientes y para la anestesia es supremamente vital. Afirma que la situación se podría agravar en corto plazo. Esperamos que se solucione, el INVIMA también está tras la solución definitiva, pero pues en este momento estamos en crisis a nivel nacional. El INVIMA le sale al paso al llamado y asegura que para mitigar la emergencia se van a importar anestésicos locales por el tiempo que sea necesario. Después de revisar los casos vemos que los productores e importadores que tienen registro sanitario no están en capacidad en este momento de suplir el mercado de forma adecuada y estamos declarando el desabastecimiento de la bupivacaína y de la lidocaina con epinefrina, lo que significa que vamos a poder tener importaciones de productos que no tengan registro sanitario para cubrir con la demanda nacional. Según el director del INVIMA, las clínicas y hospitales que estén pasando por este desabastecimiento ya pueden solicitar a la entidad el tipo de anestésicos que necesitan. Según el INVIMA, el laboratorio Robson, el único autorizado a nivel nacional para hacer la distribución de estos anestésicos volvería a entrar al mercado en el mes de marzo. Aseguran ellos que en este momento están haciendo algunas reformas que han sido solicitadas por la misma entidad. Desde Bogotá, Mónica Basto Guzmán, Noticias Caracol.